...adelante de nosotros. Este es el Santo Tomé. Este es el que está detrás de Santo Tomé. Santo Tomé. Sí, Santo Tomé. Que le quiero el hueco de la... Pero eso hace mucho, o sea, tenemos unos hermanos que están aquí. ¿Y nos tienen tus hermanos? Fue el primer día de rodaje. Estábamos filmando en la estación de ferrocarril de Paraguay cuando se acercó un grupo de jóvenes estudiantes. Creo que Marilín Maciel me puso al tanto y se ocupó de invitarlas a acercarse y conversar con Augusto, quien siempre estaba muy feliz de compartir e intercambiar experiencias con jóvenes. Así aprovechamos este encuentro totalmente casual para hacer unas tomas que finalmente no encontraron sentido ni lugar en la película. ¿Iba en tren? ¿El tren? Entonces esto lo trae gratos recuerdos. Sí, muy gratos recuerdos. Paraguay, este... Sapucay, Pirayudo, le comienzo a quitarme de aquí. ¿Te gustaría venir a vivir con nosotros un tiempito? ¿No le escuchaste a cuánto era el niño que jugaba? Sí, que jugaba la pelota. Creo que fue Agustín quien me propuso esta escena de Augusto hablando con los niños en la plaza de Iturbe. Resultó muy lindo ver esos rostros infantiles iturbeños alrededor del iturbeño célebre y mayor hablando sobre los juegos de la infancia. En la película la escena es breve y sirve apenas como transición entre la visita de Augusto a la escuela y el recuerdo de sus padres y la vida que compartieron en Iturbe. Aquí la tenemos en su extensión original. ¿No le convidaron nunca con Móstolado por ahí? No, no. A ver, que es difícil. ¿Qué jugaba qué hay? ¿Usted jugaba a pelota con sus amigos? Sí, yo era el mejor. ¿Usted qué hacía? ¿Lardiera o chuleaba? Yo hacía deporte, delante. Después me pasaron a delantero y le pía todos los goles que le daban a los otros. Dale la pelota al señor. Agarra a Augusto, mira un poco, comenta algo y le da al niño que tiene vestido de azul. Acá me dio a Augusto. Este está el tránsito, yo sí. Está cuando te escucha nada. Agustín. ¿A tu gancho? ¿A tu gancho? ¿Puso allá la sangre? No, 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 no. Ah, allá. Sí. Ah, allá. ¿A tu gancho? No, 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 no. Ahí le pongo un poco de interés. Sí, claro. ¿Y dónde tiene su... ...pancho? Allá, aquí. ¿Allá? Ah, ahí. Es el patio de la iglesia. Sí. Muy bien. corte y eso es lo que le estoy pidiendo no puede hablar vamos a repetir niños la misma pregunta eso de que jugaba atención un momentito le voy a decir silencio por favor vamos a hacer con audio grabando vamos ¿cuál era tu juguete preferido? y era un una revólver de caña de castilla que me había hecho mi papá que tiraba agua en lugar de bala lejos que le gustaba jugar fútbol también me gustaba pelotas carreras y él pulseaba con mucha fuerza ¿te ves cómoda la pulseada? ¿te ves cómoda la pulseada? si te ves fuerza pero esto lo tienes que hacer esto es largar así y así ¿y cuál era su amigo más estimado? ya te conté tenés poco de memoria pues cuando al niño le gustaba la la vida del campo y ahora que soy viejo también siempre me gusta la vida del campo porque es tranquila es tranquila y se vive mejor también hay más lindo aire y no hay tantos coches ¿y usted venía todos los días acá en la plaza? y a la escuela primero tenía que ir y después venía a la plaza a hacer rabones con nuestro compañerito para divertirme un poco también pero después me pescaba mi papá ahí me daba un poquito duro ¿no? ¿no? ¿no te gustaba jugar en el río? la aventura del río ¿y qué agua te gustaba jugar en el río? ¿y quién pasaba primero en la otra orilla? cuando el río estaba muy crecido a mí lo que me gustaba jugar en el río es hacer castillitos ¿con la arena? sí ah ¿y a nosotros también? ¿y castillitos de qué hacían? de... de alto ¿pero alto? sí ¿de arena? ¿de arena mojada, no? sí yo también hacía castillitos yo fui para probar si era fuerte subía encima y se aplastaba todo suerte para mi desgracia sí pero sí este uno hace lo que pueda yo sí corte esto es algo que registramos fuera del guión porque estábamos usando video beta cam y no filme y que no tuvo cabida en la película la incluyo aquí para conservar memoria de algo más que el espíritu juvenil de Augusto en este inolvidable verano de 1994 en Iturbe y se mueran el